Todo el surtido, ya sea en guardapolvos, en uniformes del Colegio San José, del Colegio María Rosario, y hay el amplio surtido en todos los artículos y talles. También tenemos que decirles que los aumentos no fueron tantos como quizás uno se lo pensaba, o sea, que dentro de todo está bastante accesible, pensando que es ropa para todo el año, que están las tarjetas, todas las tarjetas, o tres pagos, o el pago de 12 cuotas, que no tiene nada de interés, o sea, que son buenas opciones y accesibles para poder salir adelante con la ropa colegial. Claro, está bien, y es cierto lo que vos decís, ¿no? Se compra una vez al año. Exacto, exacto, y ya la mamá se desliga de estar pensando en qué se pone, qué no se pone, entonces ya se compra a principio de temporada, yo les aconsejo que es lo ideal, y ya el chico, la nena, ya tiene toda su ropita para todo el ciclo escolar. Sí, sí, sí. Eso está muy bueno, bueno, y en cuanto a calidad, bueno, sabemos, ¿no es cierto? Y hay diferentes, por lo que estoy viendo, diferentes modelos en guardapolvo. Sí, 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 porque las nenas más grandes ya quieren el guardapolvo que sea tiro bajo, que sea corto, entonces se trata de traer los distintos modelos para los distintos gustos y para que estén conformes con lo que quieren llevar. Está bien, está bien. Sí, sí. Hay que estar a la moda también. Sí, sí, para el colegio también está a la moda. Está muy bien. Bueno, y en cuanto a los uniformes, María. Por suerte no ha cambiado nada, en cuanto al Colegio San José siguen los mismos modelos, sigue todo igual, en cuanto al Padre Abel también, o sea que el que tiene su ropa del año pasado la sigue usando perfectamente porque es igual, es igual, es igual. La calidad es siempre de primerísima calidad, cosa que aguante todo el año, o lo más posible, ¿no es cierto? Sí, sí, porque ese es el tema, de que si cuesta que sea buena calidad. Bueno, y también las medias. Sí, sí, las medias o para los que quieren el soquete también está. Más o menos estaría el surtido para todas las edades. Ahí está, perfecto. Bueno, solamente hay que venir, ¿no es cierto? Sí, elegir y bueno, ya sea con crédito, con tarjeta o con plan doce cuotas, todo es accesible. Bueno, para ir a la escuela, ¿no? Para ir a la escuela, para empezar el ciclo lectivo, que ya no falta tanto. No, por supuesto, no hay que dejar a último momento porque después nos ponemos... faltan talles o falta alguna cosa que ella ahí sí que nos demora. Invitamos a todas las mamás o papás que quieran ya prepararse, el surtido colegial está. Así que los esperamos. Y no dejes de lado a las abuelas. Bueno, también las abuelas colaboran. ¿Cómo no? Las abuelas también colaboramos, ¿eh? Sí, y con muchas ganas colaboramos. Gracias. Gracias. Gracias.